hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial para que puedas manejar finalmente todo el contenido de whatsapp tal como tú lo quieres hacer lo que vamos a ver ahora en la herramienta chat mover de unique tool y vas a poder estar realizando copias de seguridad de la manera más segura y también vas a poder estar restaurando en el mismo o en otro dispositivo y si trae la opción para estar transfiriendo con solamente un clic todo el contenido de tu whatsapp de un dispositivo a otro sin importar si es android o ios así que habiendo entregado todas estas recomendaciones comencé lo primero que vas a realizar es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y puedes estar instalando este programa ya sea en windows o en mac os esta demostración la vamos a hacer en windows así que presionamos aquí en el botón de descargar ahora y esperamos a que finalice una vez que lo haga vamos a realizar la instalación haciéndole un clic con el botón derecho del mouse y eligiendo la opción de ejecutar como administrador dentro de las opciones de personalización tú puedes estar eligiendo la carpeta en la cual se va a estar instalando el programa tiene que estar aceptando los términos y condiciones y presionamos acá en instalar y esperamos a que este procedimiento allí finalice una vez que lo haga se va a estar abriendo esta ventana en el navegador que nos va a confirmar que la instalación se ha realizado de manera satisfactoria simplemente tenemos que minimizarlo presionamos ahora en el botón de start now y aquí lo tenemos dentro de todas las opciones que nos ofrece tenemos la herramienta gratuita para estar realizando un respaldo de todo nuestro contenido de whatsapp directamente al computador así que si lo seleccionamos le damos luego acá en start y luego nos está preguntando cuál es la versión de whatsapp que tengo que respaldar si es la tradicional o la business en este caso en la tradicional así que tenemos que esperar a que ahora el computador se comunique con nuestro dispositivo y una vez que esto finalice va a empezar a realizar automáticamente el respaldo directamente a nuestro computador esto va a depender obviamente de la cantidad de gigas que nosotros tenemos en fotos vídeos etcétera así que no va a estar apareciendo esta barra de progreso donde nos va a estar indicando el porcentaje que ya lleva respaldado así que aguardamos hasta que finalice luego nos va a aparecer que el respaldo se ha realizado de manera satisfactoria y que ahora puedo estar revisando la carpeta donde se estuvo guardando el respaldo así que si pinchamos en esa opción se va a estar desplegando esta carpeta donde podemos ver que obviamente este respaldo se encuentra encriptado la forma en la cual podemos estarlo enviando directamente a nuestro dispositivo es con esta opción de restore y export que si le damos acá en don vamos a tener exactamente lo mismo acá en la ventana de inicio desde acá yo puedo estar restaurando este respaldo en el mismo dispositivo o en otro si es que yo lo deseo o estarlo exportando a cualquier otra carpeta que ya pueda ser en el mismo computador o incluso en una unidad usb un disco duro externo donde tú lo quieras así que vamos a probar ahora la restauración para ver cómo es que funciona una vez que ingresamos detecta acá la aplicación la cuenta el dispositivo la versión de ios en la que se encuentra el día en el cual se hizo el respaldo y el tamaño que está pesando así que teniendo seleccionada esta copia le damos acá en restore y nos pregunta si es que efectivamente lo quiero estar realizando tiene que tener presente que todo el contenido de whatsapp que exista en este dispositivo va a estarse eliminando debido a que se va a colocar esta copia de seguridad así que le damos allí en yes y esperamos porque va a empezar a escanear si es que el respaldo se encuentra en perfecto estado y desde acá puedes elegir qué cosa está respaldando en el dispositivo ya sean todas las conversaciones o si es que te interesan solamente las fotos los vídeos que hayas recibido tener la información también de tus contactos o los documentos o enlaces que tengas en tus conversaciones así que una vez que te haya decidido simplemente presionamos acá en el botón de next que es siguiente nos pregunta si es que este es el dispositivo donde quiero estar restaurando la copia le vamos a dar allí en restore y nos dice que antes de continuar en el dispositivo en el cual se está restaurando esta copia tiene que tener instalado obviamente whatsapp y estar apagando la función de buscar mi iphone y para aquello tenemos que ingresar al icono de las configuraciones de nuestro dispositivo y estar yendo a la parte superior donde aparece tu nombre de usuario una vez que hayas ingresado vamos a entrar donde dice allí en encontrar y luego la primera opción dice buscar mi iphone es la primera la que tiene que estar allí apagando así que ahora colocamos nuestra contraseña luego presionamos arriba allí en desactivar y nos va a aparecer el siguiente mensaje que nos va a confirmar de que se ha desactivado el buscar mi iphone ahora podemos regresar al programa aceptamos los términos y condiciones le damos aquí en continuar y ahora va a empezar a realizar la preparación del dispositivo para estar restaurando esta copia de seguridad posterior a ello va a empezar a procesar todos los archivos que se van a estar respaldando en nuestro equipo y finalmente se va a realizar la restauración de todo lo que hayamos escogido directamente a este dispositivo cuando termine nos va a aparecer este mensaje de confirmación simplemente le damos acá en dan y ya tenemos esta copia directamente en nuestro equipo la opción que vamos a probar ahora en la de estar exportando el contenido que tenemos de whatsapp a otra carpeta del computador o estarlo enviando si es que deseamos alguna unidad externa una vez que hayamos seleccionado la copia que queremos le damos aquí en exportar va a empezar a escanear todos los documentos de esta copia una vez que termine se va a estar habilitando esta misma ventana que veíamos recién y ahora tú tienes que estar escogiendo que quieres exportar a tu computador por ejemplo podemos estar sacando todas las fotos de esta copia de seguridad junto con los vídeos y ahora simplemente presionamos acá en el botón de export y nos pregunta dónde queremos estarlo enviando desde acá yo puedo estar eligiendo una carpeta distinta a la que me ofrece el programa por ejemplo podemos venir acá al escritorio y estar creando una nueva para estar guardando todo lo que queremos respaldar una vez que lo tenemos seleccionado tenemos que elegir el formato en el cual lo queremos estar respaldando puede ser un archivo pdf un xls que viene a ser una planilla de cálculo como una hoja de excel el que yo recomiendo es el html para que la puedas ver luego con cualquier navegador así que presionamos allí en exportar y va a empezar a realizar este proceso y cuando termine se va a estar abriendo automáticamente esta ventana en la ruta donde tú elegiste estarlo guardando y desde acá tú puedes estar viendo efectivamente todo el contenido que elegiste respaldar en este caso fueron solamente las fotos y vídeos y ahí lo puedes tener es así de sencillo como lo puedes estar consiguiendo con esta herramienta y ahora nos vamos con la función estrella que la de estar transfiriendo todo el contenido de un dispositivo hasta otro sin importar si el dispositivo de origen y el de destino son android o ios lo puedes realizar sin ningún problema así que una vez que tengas conectado los dispositivos tiene que estar eligiendo acá a la izquierda el dispositivo de origen y acá el de destino también puedes estarlo cambiando simplemente haciendo clic en estas flechas centrales y ahora simplemente le damos acá en start nos va a preguntar cuáles son las versiones de whatsapp que estoy utilizando en este caso son las tradicionales nos va a pedir que en ambos dispositivos tengamos desactivado la función de buscar mi iphone que fue lo mismo que te mostraba y hace un rato yendo a los ajustes del dispositivo bueno una vez que lo tengas listo le das allí en acepto los términos y condiciones tocamos aquí en continuar y va a empezar ahora a preparar todo el archivo de origen va a empezar a revisar todos los datos que tú tengas guardados en él para empezar a crear una copia de seguridad una vez que la haya terminado va a empezar a transferir todos los datos directamente al otro dispositivo así que tenemos que armarnos de paciencia y esperar a que termine y una vez que lo haga vamos a tener acá el mensaje de confirmación de que todo se ha transferido de manera satisfactoria presionamos ahí andan y listo ya tenemos la transferencia de todos los datos de un dispositivo a otro de una manera extremadamente simple si es que te decides a estar adquiriendo esta herramienta la licencia te va a llegar a tu correo electrónico en solamente unos minutos vas a tener actualizaciones gratuitas de por vida también un soporte técnico absolutamente gratuito y si tienes un problema que no puede ser solucionado tienen una garantía de dos meses para estar regresando tu dinero así que una vez que te decías por el plan que más se acomoda de acuerdo a tus necesidades el pago lo hace con cualquier tarjeta de crédito al igual que con paypal y también tienes la posibilidad de tener un descuento donde dice acá ingresa el código tiene que estar escribiendo la palabra profe con mayúscula y presionas allí en actualizar y va a estar descontando te un 20 por ciento del precio original para que lo puedas estar adquiriendo de una forma mucho más fácil así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde a américa chile espero mañana con otro vídeo chao chao